¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Capiro399 y aquí estamos en un nuevo vídeo de las aventuras de Capiro. Bueno, eh... volví ya adelante después de todos los problemas que tuvimos ayer para poder derrotar al dragón. No solo por las muertes, sino porque... por los claseos de invierno. Esta es la piedra de fin que recogí. No sé, aquí recogí flores. Ah, esto lo cambié ya por fin. Bueno, a ver, creo que no lo he cambiado del todo. Aquí, donde tenemos el planter, ¿ven? Aquí sustituí la tierra por la piedra de lento. Y puse más semillas que encontramos. Esto hay que mejorarlo para que plante todo esto por aquí. Pero bueno, como no tenemos... esta no lo he quitado porque no quiero que empiece de nuevo. Quiero que termine y ya cuando termine lo cambiaremos. ¿Qué más? Aquí no he tocado nada. Vale, esto estaría bien terminarlo. Ah, sí, intenté sacar por aquí experiencia, pero no... O sea, esta máquina al matarlo... No sé por qué hay un bloque de tierra ahí. No debería. Vamos a quitarlo. Aquí. Y ahora sí me quito... Espero que no salga una araña. No salga una araña. La meto ya. ¿Y esto? Desenfrenado. Desenfrenado. ¿Y ese logro? ¿Qué es? Desenfrenado. Sí. Fijen, mueve corazones de daño en un solo golpe. Pero sí. Ah, vale. Claro. La espada encantada que tenemos. Claro, por el golpeo. Por el golpeo de los zombies. Claro, claro, claro. Vale. Hay que mejorarlo. Como decía, también hay que mejorar el Magical Crops. Vale. Apenas avanzado. Porque como no hemos estado mucho aquí, hemos estado para Lent. Para Lent. Y eso apenas se ha generado... No ha crecido mucho más. Pero hay que terminarlo. O sea, no hay que terminarlo. Hay que seguir con él. Hacer otra planta para cultivar mejores semillas. Vale. Pero por ahora me interesa más... Eh... Coger... El Magica... No. ¿Cómo se llamaba? El Dracónica Evolution. Y empezar... Empezar con él. En primer lugar. Como les decía ayer. Vale. Ah, recogí también el huevo de dragón. Lo tengo aquí. Y recogí algo del Draconium. Si se habrán fijado ahora. Vale. Aquí. Y... Esto he conseguido un poquito. Y también... La gema no la ha podido coger. Y... La gema especial esa. Del Metal Game Craft. Vale. La tabla se hace con piedra. Creo que es con piedra quemada. Que si no... Si no hubiese salido aquí. Ocho de piedra quemada. Vale. Y con esto haríamos la tabla que les dije ayer. Para... Empezar con el Draconium. Vale. Perfecto. A ver que hay. Buah. Está guapo, eh. Aquí tenemos un índice. Todo lo que necesita saber. Todo en un mismo lugar. Ah. Estos son los que contribuyeron al mod. Eh... Y ahora para detrás. Salir. Index. Draconium. Obre. Vale. Si vamos. Vale. Aquí hay un botón para atrás. Vale. Se puede incrementar los dropeos. Normalmente de 1 a 3. Y se puede incrementar con fortuna 3. De 4 a 2. Vale. En el Nether. En el mundo normal. Por debajo del nivel 8. De la altura 8. A ver. Si por debajo, ¿no? Y también en el Nether. En cualquier nivel. En el End. Aunque es extremadamente raro en ambos. Eh... También puedes encontrar grandes cantidades en el End. En la principal. Vale. Entonces hay información que en realidad tampoco necesitamos. No necesitamos. Esto es eliminado, creo. Esto estaba, pero ya lo eliminaron en versiones. Vale. Esto es lo que podemos hacer con el Ore. Con el Ore. Con el Lingote. El Bloque. Eh... Cargado. Se usa para el ritual de la resurrección del Draconic. Este ritual. De resurrección. Hay dos rituales. Vale. Pues este. Si no me equivoco. Es para resucitar al Draco. Que resucita más fuerte. Etcétera. Y este. No sé. Ni idea de qué. Vale. Esto va a ser importante. Aunque es bastante caro. Y este sí que es caro. Vamos. Como cuatro de diamantes principalmente. Y una estrella del inframundo. Del Wither. A ver. Esto es para configurar. Vale. Esto está interesante. Vale. Ven aquí que tienen cargas. Vale. Pues esto al parecer. Todas estas cosas se cargan. No sé si con energía normal. Se cargan. A ver. Vale. Hay dos variantes. Está el Draconic. Y el Weaver. El Weaver es más barato que el Draconic. Y más. Y menos eficiente. Lo malo es que está en inglés. Entonces. Habría que traducirlo. Vale. Pero tendríamos que buscar algún objetivo. ¿No? Vale. Con esta máquina se cargan esas cosas. Al parecer. Por lo que he estado viendo. Esto por ejemplo. Es una máquina. Es una. Sí. Como una mezcla. Una mesa de encantamientos. Pero para desencantar. Esto es para crear spawners. Y poder moverlos. Esto es un chest. Que es súper grande. Un cofre que es súper grande. Y también tiene una parte de crafteo. Y un horno. Dentro. Dentro del mismo. Tiene todo eso. Buf. Pues. ¿Y esto? Vale. Este es el ritual. Que hay que hacer. A ver si lo pone arriba. Para. Sí. Para resucitar al dragón del ender. Y el otro. Tiene que haber otro ritual. Vale. Que lo nombraba antes. Pues no sé. Vamos a buscar. Los logros. A ver. Los logros del. Draconic Evolution. Podríamos ir. Create a dislocation. Dislocation. Dislocator. Podríamos ir siguiendo. Más o menos. Empezar con los logros. Para ir más o menos. En una dirección. Vale. Primero es refinar. Cuatro de Daconium Dust. En dos lingotes. Vale. Así que iríamos aquí. Vamos a lingotes. Vemos a ver. A ver. Es quemándolos. Lo que pasa es. Vamos a ver. Si podemos. Conseguir más. Sí. Mira. En el Inducción Smelter. Podemos. Ah no. O sea. Usando dos. Te dan dos. A ver. Es que. Ponía como que. Todos de estos. Te consiguen. Te consiguen. Un lingote. Pero aquí. Si lo quemamos. Nos da. Nos da. Miren. Aquí. Por ejemplo. El resto. Bueno. Esto es uno. No normal. Aquí si está puesto. Antes ponía dos. Pues lo llevamos. En el. En el. Inducción Smelter. Si le ponemos arena. Estuve recogiendo arena. Porque me hacía falta. No del todo. Vamos a hacer 30. Por si acaso. Nos haga falta. En polvo. Vale. Esto también. O sea. Vieron que salí. Con 75. 75. 75. De. Niveles de experiencia. Vale. Pues lo que tenía puesta aquí. Que eran 4 así. No me ocupo. Pero es que. Le puse todo esto. Pero. No es que le puse todo esto. Primero le puse. Todos estos. O sea. Le puse. 8 más. También fui a recoger. Tenemos ya bastante. Vamos a poner esto. Tendrás. Le explico eso. Vamos a poner esto aquí. Aquí. Perfecto. Para que se vaya haciendo. Vale. Se está guardando. Va bastante rápido la verdad. Mucho más que el horno. Entonces. Y puse 8 más. Me dejé toda la. Todo lo que podía. Y se llenaron. Por eso están aquí. Lo que pasa es que están separados. Porque este tiene 81. Este 80. Entonces no se juntan. Si tienen distinta capacidad. Pero. Como si tuviese en el mismo. Vale. Y se llenó. Y todavía seguía teniendo niveles. O sea. Quité esos 8. Puse otros 6. Y todavía. Miren hasta donde se llenó. O sea. Una locura de niveles. Una locura. Vale. Aquí estaría. Vale. Aquí. 28. Ah no. Claro. Este es del. Pero no nos dio el doble. Aquí. 4. Ah no. Esto es del que tenía de antes. Vale. Pero si usamos. Si usamos 30 de arena. Y 30 de dracon en un dash. Y nos dio 32. Es decir. Nos dio 1 nada más. No lo duplicó. No sé. Hay algo raro. Yo creo que la idea de los diseños. De los. Que hicieron. Todavía eso está ahí. No lo he guardado. Adiós. Quería recoger. Esto. Ahí está todo esto. Aquí. Todavía no he guardado todo esto. Lo guardo aquí. Lo meto aquí para guardarlo después. Y acordarme. Vale. Primer logro. Yo creo que la idea de los desarrolladores. Es que. Por 2 de polvo nos diese un lingote. Pero parece ser que hay algo mal. Y no va. Endermed. Got nothing. Vale. Vamos a crear este dislocator. Que no sé para qué servirá. Así que lo buscamos aquí. Vale. Aquí. Chano. Vale. El conocimiento del dragón y creer. Un teletransportador básico. Pero. Con un coste. Vale. Esto ha creado una forma de teletransportar. ¿No? Solo tiene. Vale. Esto tiene una forma de teletransportarnos. Y a través de dimensiones también. Pero es más cara del que tenemos. Lo vamos a hacer para completar el logro. ¿Vale? Y porque. Si no me equivoco. Se usa. Para otros carasteos. Y lo otro creo. Lingotes. Me imagino. ¿No? ¿Dónde está? Vamos a poner aquí. Draconic. Vale. Para tenerlo todo aquí. Y es este. Vale. Shift. Right. Click. To build. To correct. Vale. Esto al parecer. Te deja. Teletransportar. De una vez. Pero se. Se agota bastante rápido. Y hay una forma. Para que. No se agote tan rápido. Siempre me equivoco. Le doy a opciones. En vez de alogro. Vale. Vamos a crear este. Vale. Si no me equivoco. Era con cuatro de oro. Cuatro de oro. Cuatro lingotes. Y un diamante. Hay que me quedo sin diamantes. Voy a tener que ir a buscar más al nether. Vale. Cuatro aquí. Así. Y no sé si eran con esto. No. Era con los lingotes. Así. Perfecto. Siguiente. Este es para. Vale. También se puede usar para estabilizar spawner. Es decir. Voy a un spawner. Le doy con esto. Botón derecho. Y me lo cogería. Pero como tenemos otra forma. Mejor. Bueno. Mejor. Más o menos. Porque lo que pasa es. Que si cojo. Con esto. Un spawner de zombie. Luego le puedo poner. Dentro. Un spawner. O sea. Puedo hacer que spawne lo que sea. Y puedo mejorarlo. Lo que pasa es que. Para. Hacer que. Bueno. Me imagino que estar aquí. Para hacer que spawne algo. Vale. Necesito un item. Ese item. Es. Alma de mob. Lo que pasa es. Que es. Súper difícil. De conseguir. Es cuando. Te lo da por. Por dropear. Es con las. Armas del dracón. Vale. Yo pensé. Que te lo daba. En plan aleatorio. Normal. Vale. Pero. Parece que no. Creo que lo han cambiado. Vale. Pues vamos a hacer un arma. Vale. Estaría guay. Estaría guay. Y hacer un arma. De una de estas. Me imagino que la del. Weaver. Vale. Tiene 20 de ataque. Cuanto tiene esto de ataque. Vamos a hacernoslo ya. Más 20 de ataque de daño. Tu enemigo. Vale. Tiene carga. Lo que hay que ir recargando. La fuerza de tu enemigo. Hace que esta espada sea más fuerte. El draconio. Empieza a desbloquear la potención de la espada. De el área. Y la fuerza de la espada mejora. Vale. Me imagino que cuanto más cargada. A lo mejor. Sea mejor. Bueno. Vamos a ir haciendo los logros. Vale. Siguiente. Desbloquea esto. A particular generator. A disenchanter. Y un weather controller. Lo que pasa es que este. El weather controller. Vamos a ver. Este. No se que hace. Y el weather controller. Vamos a ver el crafteo. Vale. A ver. Donde esta. Este debe estar para abajo. A ver. Vamos a ver por aquí. Así. Pues. No es tan caro. No es tan caro. Estaría. Voy a hacerlo. Lo que pasa es que hace falta energía. Segura. Vale. Y usa esmeraldas también. No es tan caro. Podríamos hacerlo. ¿Y cuál es el otro? Partícula generator. Ah. Puramente decorativo. Vale. Genera partículas. Y es solo. Decorativo. Uy. Vale. Así que estaría bien hacer uno de esos. Vale. Hace falta. Vamos con una esmeralda. Vamos a dejar cosas. Porque estoy llenísimo. Vamos a poner esto aquí. Al menos momentáneamente. Vale. Esto por aquí. Vale. Esto aquí. También tengo de esto. Es que si no. Ya se me está llenando el inventario. No voy a poder coger las cosas. Vale. Y lo que sé. Esto guardamos también. Los ladrillos. Vale. Dos de... Necesito también obsidiana. Bueno. Si ya no he cogido. Creo que eran cuatro obsidianas. Si no me equivoco. Un libro. Necesito cuero ya. Uy. Cuidado. Que me estoy quedando sin cuero. Vale. Hacemos la mesa de encantamientos. Primero. Vale. Por aquí. Y los dos diamantes por aquí. Vale. Necesitamos uno de estos. A ver. Como era. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. TNT. Y dos varas de Blaze. TNT. Y dos varas de Blaze. Espera. 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 Y la arena roja. No es vale, vale, vale. No es esencial. Claro. A ver. Dos varas de Blaze. Y solo tengo una vara de Blaze. No. Que mala suerte. Bueno. Tengo el spawner. No hace falta. Tengo el spawner por aquí guardado. En encima mío. Vale. Podríamos. Es que. Lo podríamos poner. Bueno. Podríamos ponerlo. Y volver a cogerlo. Yo creo que. Sí. Hay el cuidado para. Cuidado. Y el otro. El otro. Vale. Tenemos una. Vamos a conseguir. Cuidado con el fuego. No nos vayamos a quedar. No nos vayan a quemar todo. Vale. Que spawnen otro. Que cada vez que. Coge lo dejo. Se desgasta esto. Y como. Como saben. Hacía falta. Costaba tres de diamante. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Vale. Tengo cuatro varas de Blaze. Creo que conseguimos cuatro. Dejan que salga otra vez más. Mi idea es ponerlo ahí. Claro. Pero que pasa. Que. Que los Blaze vuelan. Por así decirlo. No van pegados al suelo. Por lo tanto. No les afectará la. Vale. Otra. No les afectará. Vale. Cogemos esto. Y ya es el último uso. Que le podemos dar. No les afecta. La cinta de transporte. A los Blaze. Por lo tanto. No caen al suelo. Pero. Si podríamos encontrar. Una forma de matarlos. Pero. Puff. No es fácil. No es fácil. Vale. Que más no hacía falta. Ya me olvidé. Ya de las cosas. Vale. Dinamita. Es pólvora. Cinco de pólvora. Creo. Son diez. Para hacer dos. Si no. Me equivoco. Y arena. Arena. Que ya tenemos en sim. Vale. Ocho de arena. Así era. Y. Arena. Perfecto. Ya creo que podemos. Si. Weather controller. Perfecto. Esto estaría bien. Ponerlo. Yo que sé. Por aquí. To the rain off. Vale. Y podríamos. Ponemos esto aquí. Ves. Tiene tres cargas. Entonces. Le daríamos aquí. Cuando queremos que pare de llover. Vale. Y no. No necesita energía. Este. Parece que no necesita energía. Yo creo que cada vez que se. A lo mejor se pone automático. Cuando yo vuelva. Ese consume. Vale. Pues tendríamos esto. No. Aquí. Siguiente. Sería. Guaja. Conseguir uno de estos. Eh. Vale. Vamos a hacer uno de esos. ¿Cuál es? Este es el que creamos. Con un diamante. Y este es el otro. Uff. Esto es muy caro. Esto es muy caro. Vamos a ver. Bien. Porque no me cuadra. Siempre me equivoco. Siempre le doy opciones. Draconic Core. To Weaver. Weaver. A ver. A ver. A ver. Que me hable un lío. Ah. A este es el que tenemos que hacer. Tenemos. Este. Que tenemos. Bueno. Pues aquí se acaba. El capítulo de hoy. Con el. Que desastre. No puedo. Y para hacer uno de estos. Claro. Este hace falta. Alguien del Core. Y esto. Vale. Que problemón. Necesitamos. Cuatro diamantes. Más otros cinco. Diamantes. Más todo el dracón. Y que hace falta. Y una estrella del inframundo. Es decir. Cinco diamantes. Y una estrella del inframundo. Para hacer esto. Y a ver el resto. Si. Ah no. Espera. La espada de diamantes. Son dos diamantes más. Y estrella de inframundo. En el mundo. Pues como sabrán. Todavía no tenemos. Tenemos una cabeza de Wither. Vale. Y no conozco. Mira. Bluetooth Fuser. Esto. 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 Si que es interesante. Esto. Esto es interesante. Esto. También. Pero no tenemos. Digo. Este es interesante. Pero es que no tenemos. Calaveras de esqueleto. Vale. También podremos. Plantarlas. Pero como ven. Es del mejor. De la esencia violeta. Que creo que es el mejor. Con. Semillas de esqueleto. Y cuatro calaveras. En vez de tres. Encima. Y cuatro. Y. Es que no podemos. Y. 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 Es que no podemos seguir, cualquier cosa que hagamos para usarla nos hace falta de eso Bueno, cualquier cosa Esto por ejemplo, no Mira, y hace falta un partícula generator de todas formas Vale, es caro, es caro este mote Agrega cosas bastante interesantes, pero Potenciómetro Podemos mirar algunas cosas en concreto El potenciómetro es Emite el señal de resto Simplemente emite resto, lo que pasa es que La señal, la fuerza de la señal Creo que podemos hacerla variar entre 0 y 15 Que es a lo lejos que llega No está mal, está interesante, algo no muy Safety match Para... a ver Es algo relacionado con el fuego Es para... Es como para hacer fuego, pero que no se extienda o algo así Vale, aquí hay equipos achados Island Si el dragón del ender no es demasiado fuerte para ti Puedes intentarlo con 10 dragones del ender ¿Qué? ¿Y esto? ¿Si tú traes el 20? ¿Qué? El dragón del ender se generan islas Con estas coordenadas Es decir, si caminas... Lo que va a seguir, claro, tienes que ir poniendo bloquecitos Si caminas 10.000 en cualquier dirección a partir de la del 0 Por ejemplo, en el eje X0 y caminas en el eje Z, 10.000 Pues te encuentras con una isla Formada por la piedra del ender y obsidiana Y en su corazón hay un chamber obsidian Que es un cristal hecho de oscuridad pura De energía oscura pura Conhecido como el chaos cristal Y eso sí está aquí Es un chaos cristal Chaos shark Vamos a buscarla aquí Chaos cristal No Solo el shark Que son... Interesante Está interesante saberlo La verdad Vale, pues eso Como iba diciendo Mejor dejarlo apartado Un tiempo También podríamos ponernos con el... O podemos Podemos seguir con el Magical Crops en realidad O podemos seguir con el Magical Crops O ponernos... Vale, el Magical Crops no nos llevaría mucho Vale, pero hay que hacer la zona de tierra Así que eso mejor para el próximo capítulo Vale También podríamos ponernos con el... El Evil Craft Que tampoco lo conozco Sé que es más viejo Vale, y más conocido Pero... Pero yo no... Nunca he llegado a jugar con él Y estaría bien investigar Que tenemos el libro por aquí Este libro De todas formas vamos a poner... Pongo uno de estos Vale, tenemos las cosas Dos horas así Tengo también el Endium aquí Vale Pero el resto de cosas Las pondremos aquí Del... Aquí por ejemplo La... La piedra esa La podemos poner ahí Aquí también tenemos Del Evil Craft Un... Libro Prefacio Estructura Primera edad Un mundo extraño Introducción Dark Ore Vale Todos los bloques principales Con el Dark Ore El Dark Ore Solo sale en el mundo normal O no No sé si sale en el... No me acuerdo La verdad Si sale en el... Ah En el Nether Bueno Creo que sí Pero... Una vez Una manzana oscura Cuando nos la comemos Inflige Grandes cantidades de daño Por un cierto tiempo Si la entidad muere Por... Por causa de su efecto Eh... Dejará detrás Eh... Algo... Algo... Anormal Nunca... A ver... Todavía no he descubierto Algún uso para este fenómeno El Dungeon Eh... Cavando ocasionalmente Puedo encontrarar algunos Dream Rooms Con sangre Esparcida por todo el suelo Esta sangre Está causada por batallas De exploradores anteriores Con mobs Eh... Que los han matado No es la suya Dark Templo Vale Esto sí nos lo hemos visto Por ahí Mesa de trabajo Eh... Sería... Estaría guay Investigar esto Vale Tienen una idea De algunas cosas Que podríamos conseguir Netherfish Ja ja Ah... Creo que las he visto Creo que las he visto Es difícil encontrarlas Pero... Cuando intentamos Buscar la salida No sé si... Si nos llevó a salir Reliquias Humano y Flech Esto no lo... Esto tenemos dos De todas formas De dos veces Que hemos muerto Encantamientos Items Es largo el libro, eh Vale Yo creo que También podríamos Hacer algo igual Puedo investigar algo Sobre este mod Y seguir los logros Por ejemplo Ya tenemos El Dark Core Esto... Esto lo sí Esto lo hemos conseguido Es esto Y nunca hemos Investigado Para que será Importante Hacer estas cosas Siempre Lo más alejado Posible De... Es como una cajita Player Olvidado Esto ¿Qué pasa con esto? No, que hizo daño Se abrió Anti Vacío No sé Esto tendrá Otro uso Imagino que se hará Que se hará Con algo No sé Salió algo Algo salió de ahí Y nos hizo Uno de daño Pero ni idea Vale Lo guardamos Vale Así que Yo creo que En el próximo capítulo Tener ya Más Claro Lo que vamos a hacer Porque claro Empezamos con esto Hoy Pero no Ni me imaginaba Yo que Que tan O sea Nos encontraríamos Con tantos impedimentos Bueno Tantos Un impedimento Que es la estrella De Del Wither Tan rápido Vale Para los crafteos Y tal Y Estar interesante Seguir con el Magical Cross Para poder conseguir Más recursos Vale Esto es increíble O sea Ya la cantidad De lágrimas de gas Que tengo Gracias a esto Dos bloques de obsidiana Simplemente Con dos bloques de obsidiana Todo lo que he conseguido De lágrimas de gas Increíble Deberían reducirlo El tiempo en realidad Pero bueno Mientras tanto Lo aprovechamos nosotros Tenemos 41 Lágrimas de gas Increíble O sea Chiquita barbaridad Vale Pues yo creo que Mejor dejar el capítulo Por aquí Y en el siguiente capítulo Seguir con El Magical Cross Yo seguiré Intentaré Adelantar Lo máximo posible Vale Y No dedicarle Todo el capítulo El Magical Cross Sino algo más Así que Dejamos el capítulo De por aquí Espero que os haya gustado El like Si ha sido así Comentar cualquier cosa Y suscribiros Para más videos Adiós El Magical Cross El Magical Cross